mucha gente me pregunta jota cómo haces tú para conseguir clientes cuál es el secreto de conseguir clientes y que cada vez sean más las personas que se sumen a tu lista para hacerles fotos vídeos cubrir sus eventos sociales como bodas 15 años y todo lo demás te cuento lo siguiente y lo he aprendido desde que comencé mi productor audiovisual primero que todo este negocio para mí es un boca a boca boca a boca porque maría le dijo a juana juana le dijo a pedro pedro le dijo a ramón y así entonces obviamente las personas para aparte de esa modalidad que para mí es muy buena y es muy segura tú puedes pagar publicidad por por facebook o por instagram pero lo malo de eso es que siempre la información o tu perfil va a llegar a personas que necesiten o que no necesiten hacer realizar algún trabajo audiovisual hacer una sesión de fotos o cubrir un evento social y todo lo demás pero cuando el boca a boca están tan seguro porque si pedro le dice a maría con chale maría necesito unas fotos para mi hija que cumple 15 años o yo conozco a un fotógrafo yo conozco un videógrafo y mira revisa su página web o revisa sus redes sociales para que tú veas eso es el principio de cómo conseguir cliente si y lo segundo es crear contenido si no te quedes en tu casa postrado que no me cae nada que no no me han llamado que nadie ha agendado sabes o sea si tú te quedas postrado en tu casa haciendo nada y no produciendo así no te lo están pagando entonces no vas a conseguir cliente a qué me refiero con esto para mí en el mercado de la fotografía en lo que más da dinero es la boda sí porque porque la gente invierte en ese día realmente usan un capital para la boda y ahí casi siempre apartan un poquitico para el fotógrafo o para el videógrafo o para la productora audiovisual que me cubre las dos cosas al mismo tiempo entonces la persona no como decimos en mi país no es pichirre para eso ahora obviamente habrán personas que sí que dicen pues no por eso es muy costoso menos lo que quiero son unas fotos pero hay otras que le importa tanto tener una buena fotografía un buen álbum de fotografía un buen un buen vídeo de ese día porque los novios cuando llega el día ellos tienen un nivel de estrés tan alto que no están pendiente de 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 todo si me entienden ni de las personas que están ahí porque tienen como que dividirse en mil pedacitos para para saludar acá a todos las personas entonces cuando ven el vídeo de su boda ven como reaccionaron el día de de la ceremonia cuando hicieron el baile y a mí me ha pasado que mucha gente yo lo hago llorar porque reviven ese momento que no 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 sabían que estaba alrededor de ellos aunque el foco principal son ellos en todos mis trabajos audiovisuales pero reviven ese momento de ver a sus familiares a sus amigos las personas contentos disfrutando ese día con ellos entonces hay muchas personas que realmente valoran ese trabajo y lo pagan muy bien entonces qué pasa cuando tú quieres meterte en algún mercado en alguno de esos mercados como tal tú tienes que girar con generar contenido no esperar que alguien que se te acerque a ti te va a decir mira yo sé que tú estás empezando tú me puedes hacer una foto el día de mi boda pues si tú eres familiar perfecto pero si no no va a pasar entonces qué hago yo yo desde el principio mira agarre lo primero que hice fue que compré tres vestidos de novios que vi en una página de ebay en la página de ebay que todo el mundo conoce y los compré porque estaban súper regaladísimos no sé qué pasó con esa temporada que nadie los compró equivo la empresa quebró lo cierto que los compré súper baratos a casi que tres por el precio de uno y yo dije listo aquí empiezo ahora a quien le digo empecé a buscar entre mis amistades entre mi la la hija o los hijos de mis amigas deja de mis amistades entonces conseguí por ahí alguien que me dijo yo te puedo ayudar entonces su hija fue entre comillas la novia y ahorita te voy a dar unas fotos para que tú veas cuáles fueron esas primeras fotos de novia que yo hice gracias a esas fotos de esa novia de esas novia porque fueron dos porque ella le dijo a su amiga su amiga también me quisiera ayudar ya tenía dos novias y gracias a esas fotos que yo hice me salió mi primera boda que no tiene nada que ver con una sesión de fotos de novia así porque en la boda tú tienes que cubrir desde que comienza hasta que termina son 10 11 horas que tienes que estar ahí acompañando a los novios desde cuando se están maquillando la novia o cuando están maquillando el novio hasta cuando ya pican la torta tiran el ramo la liga y se acabó entonces es muy diferente porque ya entras a un tipo de foto documental pero esa iniciativa que yo tuve de hacer esas primeras fotos me llevó a eso a que me saliera mi primera boda y así te va a pasar en todas las ramas si tú quieres hacer videoclip mira que también tengo un vídeo de un videoclip que hice con así cero cero presupuesto porque realmente no tenía dinero para pagar personal ni extra ni nada pero yo dije tengo que inventar tengo que buscar la manera de hacer material para mostrar porque es que la cuestión es esa si tú no tienes nada que mostrar mucha gente no se va a enterar de ti mentirante porque maría le puedo decir a pedro pero si pedro no ve fotos tuya no va a tener como esa confianza de saber si realmente te quiere contratar o si eres bueno o no entonces una cosa lleva a la otra tienes que siempre crear 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 no si te quedas en tu casa haciendo nada esperando que te lleguen los clientes estás equivocado equivocado y tampoco nadie te va a pagar por algo que tú necesitas entonces busca personas a lo mejor muchas personas no cuando son conocidas no te van a cobrar pero si tú le quieres pagar una modelo para hacer una foto súper mega rechísima ya eso es otra cosa si me entiendes pero entonces tienes que buscar la manera de crear contenido la última sesión de fotos que hice bueno gracias a esa boda antes que antes de que me vaya gracias a esa boda esa pareja tenía otras amistades que se van a casar y ya empezaron a contactar para hacer su boda también y eso es una cadena así se va y así se va y así se va esto regando la voz de que tú eres bueno y que les gusta todo lo que tú haces entonces ya sabes ponte a crear crear porque literalmente te va a ir súper bien y lo otro ves ya me perdí pero lo otro que te iba a decir que les iba a decir ya me acordé lo que iba a decir era que la última hice hace poco otra sesión de fotos en la playa porque me sobraba un vestido yo dije tengo que buscar manera de seguir haciendo fotos de novio y de novio porque como vuelvo y repito esa área da mucho 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 dinero porque lo pagan muy bien entonces otra amiga le dije niña será que tú le podemos hacer una sesión de fotos yo te voy a vestir de novia y si tienes alguien conocido que haga el novio y si claro tengo mi mejor amigo el pues va a decir que sí que tal bueno nos fuimos a la playa te voy a dejar un fragmento de ese día por aquí de cómo nos fue y cómo quedaron las fotos entonces ya sabes vuelvo y repito no te quedes estancado en tu casa haciendo nada crea busca la manera de crear no sé hasta una sesión de fotos tú mismo si tú quieres inventando con luces de colores con humo con afuera en exteriores la usa busca la manera siempre tienes que crear crea 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 llenar tu página para que maría cuando le diga a pedro pero vea tu material y automáticamente te diga será que me puede hacer una foto o será que me puede hacer un vídeo entonces pues nada esto era lo que quería decir en este blog para audio para productoras audiovisuales espero que te haya gustado si te gustó esta información dale manito arriba suscríbete como siempre te lo dicho y comenta comenta esa experiencia que has tenido creando tu productora audiovisual o siendo fotógrafo o siendo videógrafo en general entonces pues nada le mando un abrazo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo dímelos que dímelos que tú querés de mí no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.